La verdad es que siento que Nuestra luz Así Puedo que Camieras con tu pie Y el cantador Siento que Estoy Conmigo Solo Dicame Conmigo Solo Solo Podríamos descubrir la verdad con el amor Su amor, su amor Déjame ver, me gusta vivir conmigo Podríamos descubrir la verdad conmigo Déjame ver, me gusta vivir conmigo Podríamos descubrir la verdad conmigo Podríamos descubrir la verdad conmigo No sé si vamos a cumplir El deseo que tenemos Fue lo que a mí me sorprendí Y acabo haciendo que yo soy 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 Y acabo haciendo que yo soy